Si yo le pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar Si yo le pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar Cada cual cree que no cambia y que cambian los demás Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz ¿Por qué la noche es tan larga? Guitarra, dímelo tú Se vuelve cruda mentira Lo que fue tierna verdad Se vuelve cruda mentira Lo que fue tierna verdad Y hasta la tierra fecunda se convierte en arenal Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz ¿Por qué la noche es tan larga? Guitarra, dímelo tú Los hombres son dioses muertos De un templo ya derrumbado Los hombres son dioses muertos De un templo ya derrumbado Ni sus sueños se salvaron Solo una sombra quedó Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz ¿Por qué la noche es tan larga? Guitarra, dímelo tú ¿Por qué la noche es tan larga? Guitarra, dímelo tú Guitarra, dímelo tú CC por Antarctica Films Argentina